Bueno, bueno, chao, chao. No, no, sí, sí hay boda. ¿Usted tuvo algo que ver con la muerte de la señorita Karen Nichols? A estas alturas yo creo que Méndez es mucho mejor persona que Luciano. ¿A dónde vas tan elegante? A un matrimonio. Hola, hola mis faranduleros. Bienvenidos a nuestro canal Dangi TV. Hoy te compartiremos un avance de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la chitosa telenovela Hasta que la plata no se pare. Clemencia le dice a Alejandra, a estas alturas yo creo que Méndez es mucho mejor persona que Luciano. Vicky recibe una llamada y le dice a su familia, sí hay boda hoy. Por otro lado vemos que Benjamín le pregunta a su hija Alejandra, ¿a dónde vas tan elegante? Alejandra responde, a un matrimonio. Lorenzo le pregunta a Luciano, ¿usted tuvo algo que ver con la muerte de la señorita Karen Nichols? Luciano se pone nervioso y se queda en silencio. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.